La Confederación de Empresarios de Málaga ha conmemorado este martes su 40 aniversario en un multitudinario acto en el que han repasado su contribución a la construcción y el mantenimiento de la paz social, un instrumento calificado por la patronal como la principal infraestructura de un territorio y donde se ha querido también homenajear a las diferentes instituciones y agentes sociales que durante todos estos años han trabajado por el desarrollo de la provincia. En un acto en el gran hotel Miramar de la capital el presidente de la CEM Javier González de Lara ha explicado que la efeméride no pretende recordar sólo el papel de los empresarios sino convertirse en un reconocimiento a la sociedad malagueña. Para nosotros hoy es un día para celebrar, para conmemorar no porque hoy se celebre el día de la constitución que fue un 9 de septiembre del 77 cuando se fundó la Confederación de Empresarios de Málaga sino porque de alguna forma queremos en este acto agradecer a aquellas personas que nos precedieron la labor que realizaron. En el evento se han entregado distinciones a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Cámara de Comercio, la Universidad y a la Diputación. Además se ha realizado un sentido homenaje a los anteriores presidentes y secretarios generales que la CEM ha tenido desde 1977. En el acto han estado presentes entre otros el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla que ha felicitado a los empresarios malagueños por sus 40 años como organización que ha considerado fundamental para la economía malagueña y andaluza. Quiero aprovechar hoy la oportunidad que tengo para felicitar a la Confederación de Empresarios de Málaga, a Javier González de Lara, a su presidente, por estos 40 años de vida que yo creo que es fundamental para la economía malagueña y la economía andaluza. Si en algo evidentemente podemos estar orgullosos los malagueños es que el tejido productivo de nuestra provincia ha crecido de manera cuantitativa y cualitativa en los últimos años. Por su parte el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho hincapié en el papel esencial en la sociedad malagueña de los empresarios y ha aludido a la importancia de educar en el emprendimiento. Pero lo que tenemos que procurar luego desde las administraciones públicas es facilitar ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu creador, innovador que caracteriza al empresarial y por tanto animar a que existan muchas vocaciones empresariales, muchas buenas y sólidas vocaciones empresariales y tengamos el tejido empresarial el mejor posible. Para el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el avance de la CEM ha ido aparejado al crecimiento económico de la provincia pero también de Andalucía. La contribución empresarial ha sido fundamental desde el crecimiento y el desarrollo económico pero también en un ámbito el de la concertación social y el diálogo social que ha contribuido a la estabilidad social y por tanto al crecimiento económico en Andalucía. Así que felicitar por estos 40 años a la CEM. Los distintos dirigentes han repasado la historia de la organización empresarial y su continuación con la provincia en estas cuatro décadas.